Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover el cuerpo De la cabeza a los pies Vamos a mover el cuerpo De la cabeza a los pies Y que todo el mundo Baile al derecho Y al revés Moviendo la cabeza Para un lado Para el otro Zapatiendo con los pies Hacemos un terremoto Moviendo la cabeza Para un lado Para el otro Zapatiendo con los pies Hacemos un terremoto Zapateo Terremoto Hey! Vamos a mover el cuerpo De la cabeza a los pies Vamos a mover el cuerpo De la cabeza a los pies Y que todo el mundo Baile al derecho Y al revés Vamos a mover el cuerpo De la cabeza a los pies Vamos a mover el cuerpo De la cabeza a los pies Y que todo el mundo Baile al derecho Y al revés Remolino 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 Hey! Hey! Música Vamos a mover el cuerpo De la cabeza a los pies Vamos a mover el cuerpo De la cabeza a los pies Y que todo el mundo De la cabeza a los pies Música Vamos a mover el cuerpo De la cabeza a los pies Y que todo el mundo De la cabeza a los pies Y que todo el mundo Baile al derecho Y nos rascamos la barriga Levantando las cejas de abajo para arriba Abrimos muy bien la boca Y nos rascamos la barriga A rascarse la barriga ¡Hey! ¡Hey!